Tras tres meses de estudios, se espera que la Cámara Alta dé un paso adelante en la sesión de este martes y sancione por segunda vez la iniciativa que ya tiene 20 años en el Congreso Nacional. Solo restarían por leer 88 artículos de los 421 con que cuenta el Código Penal. Diputados dicen estar dispuestos a aprobarlo tan pronto sea enviado por el Senado. Nosotros tenemos que cumplir con esa expectativa que tiene la población dominicana que superemos un código que ya es centenario. Estoy seguro que cualquier modificación que le hagamos a la Cámara de Diputados, algún ajuste que se le haga, devolver al Senado de la República se aprobaría, va a haber Código Penal aquí en semanas. Todo lo que no estemos de acuerdo con que esté en ese código o que falte, lo podemos incluir en otra ley. La pieza castigaría hasta con 40 años de prisión a los feminicidas y hasta con 60 la corrupción e incluye penas para los agresores con ácido del diablo. Hay algunos artículos ahí que la gente lo está observando o algunos legisladores, pero yo creo que no puede ya ser obstáculo para que no se apruebe. El proyecto de modificación al Código Penal también elimina el párrafo 2 del artículo 123 que no consideraba como violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos, por lo que ahora los padres podrían ser castigados. Yasmira Rodríguez, Noticias Telemicro.